Bueno, lo del sinfónico fue una locura, porque la idea era llevar a un público que nunca había visto un espectáculo sinfónico, con una banda sinfónica, en un teatro como el Teatro Solís, la mayoría de las personas que estaban ahí, de los niños y las niñas que estaban ahí, nunca habían existido una cosa igual. Yo había buscado antecedentes, no solo en Uruguay, sino a nivel de América, y no se había hecho. La verdad que todos los que estuvimos en ese concierto, estábamos bastante nerviosos. El teatro estaba preparado para tener 5 sillas de ruedas, y había 30 sillas de ruedas en ese concierto. Una gran predisposición del Teatro Solís y de todas las personas. Y esa noche en particular, fuera para todos, para todas, un momento de disfrute. Casi 2.000 personas, teatro agotado, lleno, fue muy emocionante. Para mí lo que más me emociona, que un padre de un niño con autismo, es cuando alguien me dice, pude traerlo por primera vez. Y a veces la inclusión se basa en eso, en simplemente decir que en ese lugar se puede, y se permite. A vestirse, a vestirse, la cabeza va primero, un brazo, el otro, mi cuerpo al visto yo. A vestirse, a vestirse, me pongo el pantalón, una pierna, la otra, mi cuerpo al visto yo. A vestirse, a vestirse, me pongo los zapatos, izquierdo, derecho, mi cuerpo al visto yo. Ay, vos sabés que yo no sé, me asustó tanta gente. Un poquito, Fabi. Y no sé que, me puse la ropa rápido, pero en realidad tengo frío. ¿Qué me tengo que poner si tengo frío? A ver, está re frío afuera. Un buzo me tengo que poner, me voy a poner un buzo. Un buzo. A vestirse, a vestirse, me pongo el buzo, un brazo, el otro, mi cuerpo al visto yo. Pará, pará, porque tengo mucho frío, mucho, mucho, mucho frío. ¿Qué más me pongo arriba del buzo? ¿Qué me pongo? La campera. A vestirse, a vestirse, me pongo la campera. Un brazo, el otro, mi cuerpo al visto yo. Pará, 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 un poquito, pará, un poquito, porque tengo la campera, pero se me congela el cuello. ¿Qué me tengo que poner el cuello? ¿Una milanesa? ¿Cómo me voy a poner una milanesa? ¿Una bufanda? ¿Una bufanda? ¿Una bufanda? A vestirse, a vestirse, me pongo la bufanda en el cuello. La bufanda, mi cuerpo al visto yo. Pará, pará, pero yo a veces ando en moto y se me congela la manito. ¿Qué me tengo que poner en la manito? ¿Qué me tengo que poner? ¿Un huevo frito? ¿Qué? ¡Los guantes! A vestirse, a vestirse, me pongo los guantes. Izquierdo, derecho, mi cuerpo al visto yo. Pará, 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 porque a veces tengo frío en la cabeza, se me congela la cabeza del frío. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Un zorro, ¿cómo me voy a poner un zorro? Me hace caca el zorro. ¡Un gorro! A vestirse, a vestirse, a vestirse, me pongo el gorro en la cabeza, va el gorro, mi cuerpo listo yo. Oh, ya estoy vestido. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias.